A Pampa lo ve, acurrucando montes Rezando a nadie, rezando al silencio Sus manos guían una sola música Ofrenda a aquel pedazo del cielo Hay un ritmo tribal en las ramas que pisar Su arrujo olvidar el camino invisible Que la es que va Al profanar el andar del viento La simple canción Le da para su templo Sus manos guían una sola música Rezando a nadie, rezando al silencio Hay un ritmo tribal en las ramas que pisar Su arrujo olvidar el camino invisible Que la es que va Hay un ritmo tribal en las ramas que pisar Su arrujo olvidar el camino invisible Que la es que va Su arrujo olvidar el camino invisible Su arrujo olvidar el camino invisible Se arrujo olvidar el camino invisible La... La... La...